Música Rectores de universidades de América Central y de Francia se dieron cita en nuestro país con la idea de propiciar un escenario para el fortalecimiento de los lazos de cooperación académica entre estas universidades. Esta reunión que ahora tenemos en CONARE es el seguimiento a esa primera reunión que se llevó a cabo en el 2014. Programas de movilidad académica, investigaciones conjuntas, homologación de estudios y reconocimiento académico de títulos, evaluaciones y acreditaciones institucionales, fueron los estandartes de esta cita que muestra la internacionalización que el mundo actual está demandando de las universidades. Entonces este es un encuentro que sin duda alguna marca, una impronta profunda, una huella, constituye una señal de que queremos avanzar hacia adelante en el futuro trabajando de una manera más coordinada. Sin duda alguna, este nuevo acercamiento entre las universidades francesas y las de América Central traerá beneficios para nuestros estudiantes y docentes en áreas de programas conjuntos de posgrado, de proyectos conjuntos de investigación e innovación y posibles modalidades de financiamiento para el desarrollo académico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!